Estas actividades que vamos a realizar en pro de las mujeres, pues específicamente para mujeres de Santa Lucía del Camino, vamos a continuar con los cursos de PAM. Venía un curso de joyería muy bonito para madres de familia. Igual se les va a dar todo el material, se les va a dotar de todo el material, se les va a dotar de la capacitación. No van a tener que poner ningún dinero para que también no afecte la economía de ellas. Porque ha habido cursos que les dan, pero les dicen, mire, tiene que pagar el material y tiene que... Por maestro. Sí, hay que darle cierta cantidad al maestro por alumna. Y la verdad es que las madres de familia son sacrificadas. Es decir, no van a tomar 200 pesos para ellas, porque a veces ya tienen contabilizada su semana y no lo hacen para no afectar la economía. Entonces, nosotros lo sabemos bien y creemos que todo lo que hagamos vamos a tener nosotros la fuerza con amigos, con conocidos que nos quieran apoyar también para ayudar a estas señoras, que se haga sin ningún costo para ellas. Y de esta forma lo vamos a hacer en 2020. Te digo, venimos muy fuerte con el tema de la prevención de enfermedades y venimos con este proyecto muy interesante que va a ser a partir de febrero para los jóvenes, para que puedan saber cómo se hace una empresa, cuáles son los puntos básicos para desarrollar un negocio. Es decir, es un centro para desarrollar negocios. Y sobre esa base vamos a capacitar a muchos jóvenes. Y estoy seguro que de ahí vamos a tener historias muy padres que van a surgir, historias de éxito que vamos a empezar a inyectar en la mente de nuestros jóvenes de Santa Lucía el Camino.